Es el millonario más presumido de todo el mundo. Dentro de sus más extravagantes lujos y caprichos, se cuentan muchos. Como tener su propia aerolínea por mero antojo. Un hombre que ha tenido miles de las mujeres más bellas del mundo. Otro de sus caprichos fue que incluso tuvo su propio equipo de Fórmula 1. ¡Wow! Y es que, ¿qué millonario se puede dar semejante lujo? Además, en su festejo de cumpleaños número 50, lo festejó a lo grande. Gastándose aproximadamente 50 millones de dólares. Noticia que abarcó los titulares de los periódicos de todo el mundo. Esto es solo por mencionar alguna de sus banalidades. Hablamos del magnate hindú, Vijay Maya. Es todo un personaje con extravagante personalidad, al igual que su peinado. ¿Conoce cómo es que hizo su fortuna? ¿De dónde viene su dinero? ¿Por qué puso de rodillas a los banqueros y al propio gobierno de su país? ¿Por qué incluso llega a ser tan gracioso este personaje? Permanece al final de este video y descubre su interesante historia. Este hombre de peinado gracioso y de personalidad extravagante es todo un personaje. Vijay Maya es un reconocido empresario de una de las compañías de cervezas más importantes, la United British Group. A su vez, presidente de la empresa de bebidas alcohólicas de su país conocida como United Spritz Ltd. Además, fue accionista y propietario de empresas como la Zenofi India y Bear Corp Science, empresas de la industria farmacéutica. Su vida está llena de escándalos y auténticas anécdotas, pues se metió en líos tremendos y se echó de enemigo ni más ni menos que al presidente de la India, además de otros políticos. Tuvo el descaro de defraudar nada más y nada menos a los banqueros más grandes de su región y aún así, tener el descaro de decirles abiertamente por televisión que no les iba a pagar. Siempre es visto acompañado de bellas mujeres. Coméntanos si tú heredaras empresas millonarias por tu padre. ¿Qué harías con tanto dinero? Déjanos tu comentario. Aún así, se codeaba con primeros ministros, presidentes y empresarios del más alto nivel. Entre sus amistades están los principales jeques del Medio Oriente, además de actrices, cantantes y famosos de Hollywood. Y es que a este personaje no le gusta que lo manden. Al no respetar las reglas religiosas de este país, al intentar vender alcohol y anunciarlo abiertamente, fue vetado de su propia nación. Pero el ingenio de este magnate fue más allá y solucionó esto de manera excelsa. Además, su cinismo llegó al máximo, al estar celebrando su cumpleaños a lo grande, en una fiesta que le costó millones de dólares, cuando ya había defraudado a banqueros, empresas y al gobierno de su país. Pero, un momento, espera, y es que tenemos que comenzar por el inicio. Todo empezaría de la siguiente manera. Año de 1955, Ciudad de Kolkata, India El 18 de diciembre de ese año, nacía Vijay Maya, quien más tarde, sería conocido por ser el millonario más presumido del mundo entero. Su madre, Lalita Ramaya, y su padre, Vital Maya, quien fue propietario al principio de la empresa United British Group. Su formación educativa, tanto escolar como universitaria, la concluyó en su ciudad natal, luego de haber estudiado en instituciones de educación superior importantes en su país. Además de que desde muy joven, tuvo una influencia británica al hacer varios negocios en el Reino Unido. Después se trasladó a los Estados Unidos, en donde realizó un posgrado en química conocida como Hoxduck, regresando a la India tiempo después, para comenzar a trabajar en el negocio de sus padres. Es decir, tonto no es, el tipo tiene talento, además de ser culto e inteligente para los negocios. Pues es una persona visionaria, que se dedicó a aprender y tener las bases para estar a cargo de las empresas de su padre. De esta manera, pronto comenzaría a tomar interés por los negocios empresariales de la familia. En el año de 1983, sucede el fallecimiento de su padre Vital Maya. Entonces, BJ Maya, está a cargo de todo el concesionario empresarial de su padre. Con tan solo 28 años de edad, durante su administración, la compañía United British Group, logró lo inimaginable, pues hizo crecer la compañía como su padre jamás pudo hacerlo. Crear un conglomerado conformado por 60 empresas. A menudo, se le veía subir y bajar de peso, cambiar su apariencia física, y sobre todo, siempre era visto fumando puro. El éxito de sus negocios se enfocó principalmente en el área de las bebidas alcohólicas. Posteriormente, esos conjuntos de negocios fueron fusionados, unificado bajo un mismo nombre, United British Group. Pronto comenzó a manejar otros negocios, y marcas reconocidas tales como, Best and Crompton, Big Girl Pints, The H&H, y Cine Bleed. Pero desde muy joven, a este chico se le notaba muy a menudo siempre rodeado de mujeres hermosas. A pesar de eso, en 1986, se casó con Sameera Tiapji, quien trabajaba como azafata en la línea aérea hindú, Air India. De este matrimonio, nació su hijo Siddharth Maya, pero tan pronto como inició esa relación, se terminó en menos de un año. Tiempo después, se volvió a casar con su mejor amiga de la infancia, conocida como Reca, con quien tuvo dos hijas. Para inicios del 2002, incursiona en su carrera política como candidato independiente. Por su ciudad natal, apoyado por dos partidos políticos de su país, donde logra ganar un curul como diputado en el parlamento de su nación. Años más tarde, se vuelve a postular como diputado al parlamento hindú, logrando nuevamente un nuevo cargo en el parlamento. Justo en esta etapa, fue donde comienza a meterse en líos con el gobierno de su país, que no le permitía anunciar su cerveza en comerciales de televisión, ni vender alcohol en su país. Entonces, ¿Cómo es posible que BJ Maya, haya hecho una fortuna con la cerveza, si no la podría comercializar? Pues este visionario extravagante y presumido, logra poner establecimientos y bares a las orillas de su ciudad, al inicio disfrazados de solo discotecas. Realizó sobornos, para que no se diera a conocer que vendía alcohol. Después lo descubrieron, y es echado de su país. Debido a eso, lo vetan de la televisión. Entonces, con el fin de anunciar la marca de su cerveza, y que aparezca en todo el país, compra una aerolínea, y la nombra Kingfisher, del mismo nombre que la marca de la cerveza. Con esto, evadía la ley, y era totalmente legal ponerle el nombre de su cerveza, a toda la flota de 60 aviones. Se comienzan a vender playeras, ropa, y todo tipo de artículos con el nombre Kingfisher. De ese modo, a los jóvenes les encantaba la marca, así que evade el veto televisivo. Incluso, la gente le hacía publicidad gratis, al consumir productos con su logo. Coméntanos, si tuvieras en su lugar, ¿qué hubieras hecho para poder comercializar la cerveza? Los tiempos cambiarían, y la ley tuvo que cambiar. Hasta que en la India, se pudo vender alcohol. Actualmente, Kingfisher, sigue siendo en la actualidad, la cerveza más vendida en la India, cubriendo el 50% del total de bebidas alcohólicas que se consumen en ese país. Siendo además una bebida que se exporta a más de 52 países en todo el mundo. Para el año de 2005, la aerolínea Kingfisher, era conocida en Medio Oriente y en gran parte de Europa. Se rumora que este magnate, sostenía amoríos y romances con muchas de las sobrecargos que trabajaban en su propia aerolínea. El logo de su principal marca, Kingfisher, ya estaba en aviones. Patrocinaba la Premier League, donde varios de los equipos de la liga inglesa de fútbol, tenían el logo de esta marca. Pero esto no paró ahí. Como capricho de este magnate, se le ocurre que además de ver el logo en los envases de cerveza, en aviones y en las playeras de los principales equipos de fútbol, su excentricidad llega al cielo, al querer ver su logo en un auto de la Fórmula 1. Pero no se conformó con ser el sponsor o patrocinador de un equipo, sino comprar su propio equipo de automovilismo en la categoría reina. Pues es así que, en 2007, compra al equipo de tabla baja de la Fórmula 1, llamado Spiker IF-1, y lo convierte en Force India Fórmula 1 Team, que al poco tiempo, cambió de nombre a Sahara Force India. El equipo pasó sin pena ni gloria en sus primeros años, aunque V.J. Maya, invirtió más de 300 millones de euros en el proyecto, con tal de ver su marca King Fischer, en sus autos de Fórmula 1. Sería hasta el 2014, que el equipo Sahara Force Racing, se convirtiera en un equipo ganador, a la llegada del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Sin embargo, pareciera que el error más grande para V.J. Maya, sería precisamente incursionar en la Fórmula 1. Pues en el 2007, luego de que la compañía de V.J. Maya, ofreciera vuelos internacionales, comenzaba el declive de su negocio. Le fue bastante mal con la aerolínea, pues se comienza a endeudar, y solicita préstamos multimillonarios a los principales bancos de su país. Se dice que mucho de este dinero, era destinado al equipo de Fórmula 1, ya que sostener un equipo, en esta categoría, es increíblemente costoso. Pronto la aerolínea, comenzó a acumular una gran cantidad de deudas impagables, obligando posteriormente a V.J. Maya, a cerrar sus operaciones. Finalmente, en el año 2012, fue acusado por fraude financiero, y lavado de dinero por parte de diversos bancos indios, y por la quiebra de la línea aérea hindú, Kingfisher Airlines, que era de su propiedad, por deuda sin pagar. Sin embargo, esto no fue impedimento para que celebrara su cumpleaños número 60 a todo lo que da. Después, para alejarse de estas acusaciones, en el año 2016, se muda a Gran Bretaña, con la excusa de estar cerca de su familia, y no vuelve a poner un pie en la India, pues tenía orden de aprehensión en su contra. Hasta esos momentos, ningún tribunal del Reino Unido, ha realizado algún juicio en su contra para acusarlo, mientras que él afirma que no regresará a la India. En el año 2016, renuncia al cargo de diputado de su nación, y luego de ser acusado por hechos de corrupción y lavado de dinero, el extravagante magnate saca un as bajo la manga, y redacta una carta que envía al parlamento de su nación, en donde informaba la renuncia a su cargo, expresando en ella sentirse profundamente apenado por las acusaciones. Sin embargo, afirma que son acusaciones sin fundamento, y hace público que no pagará un centavo, pues ya tenía todo amañado legalmente, para que no le pudiesen quitar un céntimo de dólar. En ese año, más de 16 importantes bancos indios lo acusaron de no haber pagado préstamos. La Oficina Central de Investigación de la Nación Hindú y el Departamento de Impuestos sobre la Renta lo imputó en graves acusaciones por cargos de lavado de dinero y fraudes financieros. Luego, Maya escaparía rápidamente a Londres. En el año 2017, fue arrestado por la Unidad de Extradición de la Policía Metropolitana del Reino Unido, dando respuestas a la solicitud de arresto emitidas por las autoridades judiciales de la India. Pero se mantuvo firme, al rechazar las acusaciones realizadas por la Corte Suprema Hindú. Finalmente, por las presiones del gobierno y los banqueros, Vijay Maya tuvo que poner en venta el equipo de Fórmula 1, ya que le congelaron sus cuentas bancarias en el resto del mundo y no podía pagar a pilotos y mantener los costos de mantenimiento de su equipo Sahara Force India. A pesar de que había dicho públicamente que el equipo de Fórmula 1 no lo vendería. En 2018, vende el equipo a un magnate canadiense llamado Laurence Stroll, quien le cambia de nombre al equipo por Racing Point Fórmula 1 Team. Maya señaló estas acusaciones como cacería de brujas, declarando que no ha hecho nada. El 16 de junio del año 2018, se ordena a Maya a pagar unos 2 millones de libras esterlinas por las demandas de diversas entidades financieras hindúes. En el año 2018, una de las empresas implicadas en la demanda, la UBS, trató de desalojarlo de una propiedad que tenía en Londres, con valor de 20 millones de libras esterlinas, pero no lo logró. Maya logra en julio del 2019, que el Tribunal Superior de Londres le dé un permiso para apelar dicha decisión y de esta manera, evitar su extradición. Finalmente, en octubre de 2020, el Tribunal Superior de Londres comunica a las autoridades judiciales hindúes que Maya no podrá ser extraditado. Es decir, después de un buen lío, logró evadir a las autoridades. Revista Forbes lo catalogó como el millonario más extravagante, además de ser dueño de un yate privado de unos 97 metros, considerado uno de los más grandes del mundo y conocido como la Emperatriz India. En la actualidad, vive en Sausalito, California, Estados Unidos, alejado de las acusaciones de corrupciones imputadas por las autoridades judiciales de su nación. V.J. Maya es un ferviente religioso quien reza todos los días, devoto seguidor de Esri Ravi Sankar, famoso gurú de origen indio. En el 2022, regresó a la Fórmula 1, aunque solo como espectador se le vio visitando la zona del paddock y los boxes, donde saludó a Fernando Alonso, a Checo Pérez, además de convivir con los jefes de equipo, recordando viejos tiempos después de ser dueño de un equipo de esta categoría y protagonizar su escándalo en la Fórmula 1. Aunque parezca que es un rufián, ladrón, despilfarrador, sus premios y reconocimientos internacionales dicen lo contrario. Maya desde sus inicios ha recibido diversos premios tanto en la India como en el extranjero, como por ejemplo, título honorario de doctorado en filosofía en administración de empresas por la Universidad de California. En el Foro Económico Mundial de 2014, donde recibió el premio por el emprendedor del año, y en el 2010, recibió el premio de H&A Awards, entre otros. Coméntanos si crees que su mayor error fue financiar un equipo de la Fórmula 1, que al año, les generaba gastos mayores a 200 millones de dólares, y lo mantuvo durante 11 años. Tal vez de no haber incursionado en este deporte del motor, su realidad sería otra. Finalmente, este magnate fue condenado solo a cuatro meses de prisión. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.